si arreglaste ya el cuarto bueno la cama está atendida chari bueno hay que arreglar vamos a vestirse que son las dos y algo y nos vamos antes de las tres dijo el papá ok pero yo no me tiene que vestirse por el pantalón tuyo tiene algo de atrás blanca una blusa tiene que ser sólo blanca y eso no es sólo blanco y a dónde es que vas hoy vas a bailar hip hop estás preparada para reparada estás practicado super bueno vamos a prepararse que es hora que es hora estás contenta que harás hoy yo voy a bailar y me va a bailar dos canciones y me va a bailar dos canciones hoy hay una presentación si o no de qué música es que vas a bailar hip hop hip hop y miami a bailar también hip hop no me no le toca y yo creo que yo me puse como demasiado ropa para hoy la temperatura está buena fuera estaba bueno papá cuando se los tenemos 23 que no le toca a bailar que no le toca a bailar y esto no hay una que no hay que estaré aquí como unaada de fútbol que no hay una mejora de fútbol y el granita de fútbol y el granita de fútbol que en la hora de estar ahí no, antes tu tanzes no, 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 no no, 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 no no, 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 no Amy no no aquí estuvimos comprando las entradas esto cuesta 10 euros ¿Puedes una burtita? Sí, tienes un poco más que te lo que te necesitas ¿No necesitas me? ¿Para qué? ¡Papá! ¡Papá! En la derecha hay una burtita, frío, café Amy no ha ganado mucho No, no, Amy no ha ganado nada No, no un horario Y una leche Susavvigo ¡Papá! ¿Qué quieres vas? ¿Este, no? No, 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 no 站os en sentimiento Me vaslo cuando me community Ok Luise tampoco, no le gusta que la grava. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces, como ella dijo, como dije yo ahorita, ahora vamos a McDonald's, vamos a celebrar que ella bailó como una... ¿Como una qué, Amy? Bailarina. ¿Como una bailarina? A eso ver... Una bailarina, pero más bailarina. Amy, ¿qué fue lo que más te gustó de todo? Dime, explícamelo. A mí me gustó más de todo. ¿Tú pudiste ver las otras personas que estaban bailando también? ¿Y tú la podías...? ¿Y cómo? ¿Por atrás? ¿Hasías así y quitabas la...? ¿O cómo? No. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo la veías? ¿Estaban grabando y se veía del otro lado o qué? No. ¿Y cómo lo hiciste? Yo estaba en la escalera y allá había... ¿Había televisión? No. Sí, al final. ¿Dónde todos danza, ¿verdad? ¿De la danza, de la danza, de la danza? Sí. ¿Eso has visto? Sí. ¿Qué me dijo? ¡Ah, sí! Bueno, vamos a comer a McDonald's o Burger King. ¡McDonald's! Bueno, ya escucharon ustedes. Las niñas decidieron. Vamos para allá. Amy decidió. Amy lo decidió, pero la mía también quiso McDonald's, ¿no? Sí. Vamos. No, yo quería pizza, pero Amy... ¿Tú querías pizza? Sí. Pero Chari, ¿hoy es? Porque Amy ha... ¿Qué ha hecho Amy hoy? Amy ha bailado, lo ha hecho demasiado bien. Y por eso le toca a Amy un velón. Bueno, vámonos. Y a mamá también un velón. ¡No! ¡Dúrra! Y a Dúrra, natural. ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny, no te dame! ¡Busión, me chiquitvoo, ¿no? ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Hah! ¿Cuál quieres tú? El de Baby y Tina Yo quiero este de Baby y Tina Yo quiero este de I.T. por fin ¿Por fin? ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Como media hora sí o no? Por aquí vino y apareció Ah, y la Amy pidió, la Amy y la mía pidieron esto Miren, que trae todo esto dentro Y puede tener también un libro, miren Deja ver el libro tuyo, ¿Cuál es? Ah, dámelo mía ¿No? No, no, no No, no, no Es de animales No, no, no No, no No, no Y mía tiene un Baby y Tina Un libro de Baby y Tina Esto lo dan con el menú de la mía Y con el menú de Amy Amy tuvo este Sí Sí Interesante, Shari Ahí tiene... Mira, todo eso está interesantísimo para aprender, Amy Super Bueno Mira, mira, vamos a ver, amor ¡Es el primer libro de Mía! Sí ¡Mía! ¡No! ¡Mía! 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 Abuelita confesora Y mira ¿Y Mía quiere decirle algo a la abuela confesora? Sí Dile algo Confesora Yo te quiero ver mañana Porque te quiero dar un beso Adiós confesora Te doy un beso Y... Mucho Y una brasa Adiós Ya nos vamos Ya las niñas terminaron de comer Miren Detlef ¡Ay! ¡Ay! ¡Daya! 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 No, mira Ya basta ¿Puedo ver? Mami Yo también quiero Bueno, entonces ya nos vamos ¿Puedo? 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 Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a meter el sexto Vamos a meter Vamos a meter ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?